Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? Te has conocido que yo tenía razón Es igual, vente conmigo Aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Te soñan sin pensar y hacerte ya no ver Y un amor en mi ser En el día 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 en Cuéntame cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Georgia, Raleigh, North Carolina Baratas de Cinth, Betty, Raleigh, North Carolina Eso es lo quereee, no has conocido en Vierge Tú puedes ver hasta que Al Razón Av灰 a T-t-ten ¡Me he ganado, Larror de Jerez! ¡Gracias! 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 ¿Quién es ese dios? ¡Cógeme! ¡Mira que viene ahí! ¡Mira! 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 ¡Mira el Padrino! ¡Elena! ¡Ya! ¡Mira el Padrino! 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 I still love you summertime girl, summertime girl I'm sure that I can find summertime girl